¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El tercer cuarto los primeros 10 minutos y después nos caímos y bueno, estamos jugando en un equipo con mucha experiencia, bicampeón, entonces bueno, el último cuarto nos costó que es donde nos sacaron la diferencia. Hay un buen equipo, tengo pibó que pueden rotar, tengo perimetrales que pueden rotar, hay un par de chicos que entraron que bueno, indudablemente es el primer partido que juegan contra primera y bueno, yo creo que les pesó un poquito la camiseta. Pero bueno, tengo una base significativa que bueno, es Cantero, Tiago, Masi, los pibó y aquellos que se puedan sumar, o sea, da para alentarse y bueno, el objetivo es jugar y ver, digamos, apuntando al objetivo final que es lograr el regional de club de la categoría a nivel provincial.